el día de hoy me lancé chamacones a conocer la plaza en galerías en puerto vallarta jalisco vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí adentro y pues nada más eso vamos a ver qué es lo que encontramos ya hemos ingresado y lo primero que podemos encontrar como en toda plaza es un libro liverpool el famoso liverpool hay para que te vengas a comprar con tu tarjetita vemos la famosa nievería das una tienda sacha como en todos lados no puede faltar una tienda sacha para que te vengas a surtir de ropa vemos la famosísima tienda lacoste vemos un tab una tienda nutriza donde los jueves está al 2x1 la nieve oigan y en mis antiguos vídeos les he hablado de la tienda marty pues resulta que aquí también hay para que se vengan a comprar las promociones tienen cajero cajero bancomer varios restaurantes también este y muchísimas tiendas de zapatos vemos que hay un poco de todos chamaco que hay un poco de todos para todos los gustos todas las edades este hay un jurassic walk aquí con monitos para que los niños se diviertan pasen este vemos que hay una que es como comida oriental este japonesa y ahorita vamos a ver el segundo piso vamos a ver qué bueno lo primero que vemos es un sushi si lo encontramos en dos lados vemos el famoso carrusel aquí para que se vengan a divertir los chamacos hay por si tienes hijos también hay en julio se peda este es juguetería ni se les ocurra meter o asomar aquí a sus chamacos porque no van a salir vemos que hay algo que se llama jumpy time esto es como el fun en nogales sonora o como un área de juegos o cualquier otra cosa vean más el famoso cine Max este, tenemos más cosas, una tienda de, este, un spa, un spa tenemos, hay una tienda a donde venden sillones eléctricos para relajarse, hay Movistar, este, la famosísima tienda Levi's, este, aquí andamos haciéndoles publicidad a todas las tiendas, Flexi, tenemos Flexi también, tenemos la famosa plaza, digo, la famosa tienda de Pumas, Flexi, vamos a ver acá, que por cierto, creo que está a punto de desaparecer la tienda Flexi, no estoy seguro, pero tuvo problemas, creo, en su administración, entonces creo que la van a quitar. Tenemos una librería aquí, primera librería completa que veo, en todos los lugares donde he andado no he visto algo similar, solamente las públicas. Les recuerdo que esta es la plaza Galerías, este, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, vamos a sumarnos para abajo, solamente es de dos pisos. Tenemos el famoso Starbucks, atrás de mí, ahí está el famoso Starbucks, y este es el área de comida, aquí vamos a encontrar Burger King, chilis, McDonald's, gorditas de Doña Tota, Samurai, Subway, vamos a encontrar comida china. Por poco se me pasa lo mejor, les voy a mostrar la vista que tiene aquí el área de comedor, para que chequen que venir aquí vale la pena y comer afuera más. Estoy justamente parado, afuera tienen un área para poder comer, aquí en la plaza Galerías, en Puerto Vallarta, vean, es esta. Esta es la, el área para que puedan comer aquí afuera, sus sagrados alimentos, en compañía de su pareja. Es una plaza un tantito grande, no muy grande, pero sí está algo, este, es una plaza de dos pisos, se llama Galerías, está en Puerto Vallarta, ubicado frente a la Marina de Puerto Vallarta, este, y tiene un Cinemex, que es a lo que venimos ahorita, nosotros venimos a Cinemex. Vamos a ver, vean, estas son las tiendas que tiene, hay muchas tiendas que son ya conocidas en todo México, hay unas que de plano no son conocidas en todo México, como esa que está ahí que dice Coqueta Audaz, Coqueta Audaz. Vemos, hay mucha tiendita de teléfonos, de carátulas, vemos que hay muchas tienditas de videojuegos, ahí abajo, esas son tiendas de videojuegos. Vemos, 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 ese carrito azul es una nievería, eso que está ahí es una nievería, venden helados, vemos un AT&T. Y, pues, vamos a llegar al Cinemex, vamos a ver, qué vamos a ver, vamos a entrar, chequen nada más el filón que hay, aquí está Cinemex, vamos a ver los horarios que tienen. Chamacones, pues, en este video no salí yo, en este video decidí no salir porque la estrella aquí en este video era la plaza, la plaza Galerías, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Si vienen, échense la vuelta para acá, vénganse a ver un rol, está muy bonita, está aquí, está grandecita, hay cine, restaurantes, muchas tiendas de ropa, tiendas de todo tipo, como en cualquier otra plaza. Y, pues, ya, este fue el fin del video, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Emanuel Guevara, Conociendo México en YouTube, y en TikTok me encuentran como Emanuel Guevara Al, desde la plaza Galerías de Puerto Vallarta, para todo México y toda la gente que me siga. Nos vemos en un próximo video, chamacos, yo ya me despido, ya me voy.